y de los diferentes medios de comunicación. Nos encontramos en esta tarde en la Rueda de Prensa para saber acerca más del tema patrimonio hoy. Vamos a saludar a las autoridades e invitados que nos acompañan. Saludamos a la licenciada Ángeles Niño Machorro, directora de Fomento Económico y Turismo. Saludamos a Fernando Ramírez Toriz, de Materiales San Fernando. También nos acompaña David Fuentes Berenstein, promotor líder y también nos acompaña con su presencia Daniel Eduardo Tapia Noroña, jefe de ventas de Patrimonio Hoy. Buenas tardes. Le damos la palabra a la licenciada Ángeles Niño Machorro para que nos explique un poco más de este tema. Gracias, gracias compañeros por acompañarnos el día de hoy. Es para nosotros un gran orgullo el día de hoy traerles el acercamiento, el programa que se ha estado trabajando a través de la Dirección de Fomento Económico y Turismo del Ayuntamiento de Tecamachalco, aquí con nuestros amigos de Patrimonio Hoy, empresa filial de CEMEX, que el día de hoy nos acompañan aquí en esta rueda de prensa. Y efectivamente, hace algunos días, las personas yo creo que nos internizan hoy, se han estado dando cuenta que subimos una publicación sobre apoyos para la vivienda. En este caso, se realizó a través de la dirección, la gestión, para que el día de mañana y pasado nos acompañen aquí en el municipio para brindarles la información, la asesoría y todo lo que ustedes necesiten. Por ahí ya les fuimos abordando un poquito, pero yo creo que es puntualizar algunas cuestiones que surgen en las dudas de toda la gente. ¿Qué es este programa de Patrimonio Hoy? ¿Cómo se realiza? ¿Es un apoyo? ¿De qué manera se efectúa? Hola, aquí en Tecamachaco tenemos un enlace afortunadamente con Fer. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Para tener esa certeza con todos ustedes. En este caso es brindar esa cercanía de las necesidades que se tienen en el municipio. Una de ellas que tiene que ver con casa habitación. Sabemos que en su momento han surgido programas en los cuales se ofrece, vale la expresión, un apoyo para la vivienda totalmente gratuito, que en este caso se trata de uno distinto. Lo puntualizo porque muchas veces se confunde en la población, pero yo creo que ese tipo de programas se generan en ciertos momentos, pero mientras no los haya, es necesario abrir la puerta a que todos aquellos que tienen la intención de mejorar su vivienda, de hacer alguna adecuación, tengan la oportunidad de hacerlo. Yo creo que estos momentos que estamos viviendo son un poco complicados por el hecho de que pasamos una pandemia, la economía es complicada, tema de materiales sabemos que también hubo incrementos que no dependen de lo local, sino que dependen de unas cuestiones incluso mundiales, pero es necesario que a través del ayuntamiento busquemos esas facilidades que a través aquí de Patrimonio hoy hubo el acercamiento y hoy tenemos la fortuna de tener un evento que muchos han estado esperando, incluso en otros municipios, y pues somos los afortunados que vamos a tener la primicia de hacerlo aquí en la zona. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta colaboración en beneficio de todos los tecamachalquenses y, ¿por qué no?, incluso de otros municipios que son aledaños al nuestro. Bienvenidos a Tecamachalca. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio, esta oportunidad de dar a conocer este bonito proyecto, esta bonita oferta. Por ahí, cuando estabas iniciando la plática, pues decías que el objetivo era que la gente conozca qué es Patrimonio hoy, ¿no? Porque muchas veces escuchamos o vimos en las redes sociales Patrimonio hoy, proyectos de construcción, pero pues qué es Patrimonio hoy. Bueno, Patrimonio hoy es una empresa que pertenece al Grupo Cemex. El objetivo de nosotros es ayudar a todas las familias mexicanas que quieran remodelar, ampliar o construir sin descapitalizarnos económicamente. Sabemos que el tema de la construcción es un tema que no es nada barato, no es nada fácil, es bastante complicado. Y hoy en día el construir, por todas las razones que ya comentaste, pues se complica todavía aún más, ¿no? Entonces, ¿en qué momento podemos construir? ¿En qué momento podemos remodelar? Si con el trabajo que tenemos estamos al día, ¿no? Más con los gastos normales del día al día, luz, agua, comida, colegiatura, ropa, y ya no le seguimos porque hasta coraje nos da, ya mejor hasta ahí. ¿En qué momento ahorramos? ¿En qué momento vamos a iniciar este proyecto? Bueno, Patrimonio hoy es un proyecto que ayuda a todas las familias mexicanas, pero principalmente a las familias que les llamamos vulnerables, las cuales muchas veces pues viven al día, no tienen cómo comprobar ingresos, cómo comprobar gastos, que por X o Y razón llegan a tener algún tema crediticio, entonces pues se les complica el acceder a un crédito, a un préstamo. Patrimonio hoy da esta dinámica que se llama ahorro-construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas de los pagos semanales que vayan dando se va a regresar a su obra en dos partes, en materiales de construcción y en servicios. ¿Qué es lo que hace Patrimonio hoy con este esquema ahorro-construcción? Cuando hablamos en el tema de la construcción, tenemos la idea que para construir forzosamente tenemos que comprar todo el material de contado, de jalón, todo el material y empezar a construir. Para las personas que tienen la solvencia de hacerlo, pues está perfecto, qué padre, pero pues no todos tienen la solvencia de sobrellevar un gasto así. Muchos sacan un crédito, muchos sacan un préstamo y pues se sobreendeudan. ¿Y en qué momento van a terminar? A lo mejor el proyecto no queda bien, queda la mitad, quedan sobreendeudados. Patrimonio hoy trate de cambiar la dinámica y el chip de cómo construir. Nosotros lo hacemos por etapas, poco a poco, al propio ritmo y a la propia solvencia económica de las personas. Porque pues todas las personas tienen una solvencia económica diferente. Unos con más posibilidades, otros con menos. Pero Patrimonio hoy se adapta a la solvencia de cada persona. En un esquema de montos pequeños y estos montos pequeños van a ir evolucionando conforme el socio va haciendo un historial interno con Patrimonio hoy. Nosotros no revisamos buro de créditos, no pedimos comprobación de ingresos, no pedimos comprobación de gastos, literal, no pedimos absolutamente nada de garantías. ¿Cuál es nuestra única garantía? El verdadero deseo de las personas de hacer su proyecto constructivo. Que realmente quieran mejorar su calidad de vida. Que realmente quieran iniciar esa construcción, esa casa, esa cocina, ese baño, ese lavabo, ese segundo piso. ¿Cómo lo vamos a ver? Con los pagos semanales que van realizando. Esto nosotros lo llamamos paulatinamente. Una vez que iniciemos con este proyecto, posterior Patrimonio hoy les da mucho más material y las entregas de materiales van a ser mucho más rápidas. ¿Por qué? Porque ya hicieron, ya fueron socios y ya hicieron un historial. Ya le toca a Patrimonio hoy, en conjunto de Materiales San Fernando, entregarle estos materiales. ¿Qué materiales manejamos? Pues nosotros manejamos todos los materiales que da nuestro proveedor, que nuestro proveedor en este caso es Construorama Materiales San Fernando, que pues es un Construorama que aquí en la zona ya tiene un prestigio, ya tiene una zona. Y pues ellos son nuestros proveedores que de hecho nos acompañan aquí también con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la apertura. Y sí, como lo comenta Dani, aquí estamos ya establecidos desde hace más de 22 años y pues tenemos una amplia variedad de materiales para construcciones desde el inicio hasta el final. Entonces, en conjunto con Patrimonio hoy, pues podemos abastecer toda esa demanda de productos que se necesitan, como decía, para ampliaciones, remodelaciones o construcciones. Es correcto. Sí, sí, sí. Ahora sí que muchas veces puede ser desde obra negra, conocimiento, varilla, alambre, alambrón, como están las sueles eléctricas, herramientas, porque también se pueden agarrar herramientas con este proyecto. Literal, todo lo que maneja nuestro proveedor lo pueden adquirir con este proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que da Patrimonio hoy? Bueno, en primer lugar, fácil acceso al proyecto. Vuelvo a repetir, no pedimos nada de garantías, solamente pedimos identificación oficial, comprobante de domicilio y la primera aportación dependiendo del proyecto que vaya a agarrar el socio. También damos la asesoría profesional de un arquitecto, un arquitecto de Cemex va a ir hasta el domicilio del socio. Esto es muy importante porque mucha gente, pues cuando construimos, o hay de dos, o nos sobran o nos faltan materiales. Y cuando nos sobran materiales, nos sobran cantidades importantes, ¿no? O a la mitad de la obra, pues ya nos están pidiendo más material de lo que se había cotizado en un inicio. Patrimonio hoy te da la asesoría de un arquitecto, donde va a ir al domicilio de la persona, de nuestro socio, y le va a hacer un anteproyecto, que es un anteproyecto, un dibujo arquitectónico en segunda y en tercera dimensión, donde vamos a mostrarle al socio cómo va a quedar su construcción, de lo que el socio quiera hacer. Puede ser, repito, una construcción, nuestros limitantes son 50 metros cuadrados, puede ser una casa habitación, un segundo piso, una remodelación, una ampliación, una cisterna, una barda, vaya, lo que el socio quiera. Y es al gusto del socio, ¿sale? Entonces, eso es algo muy atractivo. Le va a cuantificar los materiales y un estimado de los materiales que puede hacer con este proyecto, ¿no? Entonces, pues, básicamente, a grandes rasgos y en resumen, pues eso es lo que es Patrimonio hoy, un proyecto de construcción para ayudar a las familias mexicanas a que puedan remodelar, ampliar o construir, sin descapitalizarnos económicamente. Gracias. Precisamente, ahorita lo que nos comentan es parte de las preguntas de la gente. Uno es la certeza que afortunadamente ahorita estamos generando de esta sinergia, el tener un proveedor con experiencia en el municipio y que ese prestigio que actualmente tiene respalda este proyecto. Porque de nada nos serviría venir y ofrecer la maravilla del mundo de decir todo, hacer gratis y demás, cuando muchas veces ha prestado a fraudes desafortunadamente. Y que ahorita el punto es dar la certeza a toda la gente de que van a tener un proyecto que se pueda efectuar debidamente, que es con los menores requisitos posibles. No hay una garantía y creo que eso ayuda mucho al momento en que la gente busca iniciar una remodelación, una ampliación y demás, y que son las mayores dificultades que se encuentran en la zona. Y otra que incluso la gente que nos ha visitado en la oficina nos comentaba es que a veces prefieren ese tipo de ahorro, crédito, que en su momento ya se les explicará ahí en los módulos, a que de repente llega el dinero y ellos lo han dicho, no es una cuestión nuestra, sino que llega el dinero y se gasta en otras cosas y que la finalidad por la cual se solicitó se desvirtúa. Entonces creo que este es un apoyo para la gente en el cual, más que nosotros hacerlo como ayuntamiento, es darle las herramientas para que ustedes mismos que nos están viendo logren esos objetivos que tienen planteados a través de las facilidades que aquí nuestros amigos les van a comentar. Y el día de mañana podrán ustedes asistir para que puedan preguntar todo lo que tengan contemplado, las dudas y demás, y ojalá sea de gran beneficio para ustedes de apoyo para que logren los objetivos que tengan pendientes. Entonces, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Y pues los esperamos el día de mañana, 22 y 23, que vamos a estar aquí, dando la información a todas las personas que se acerquen. Entonces, invitamos a toda la gente en general que se acerque. Ahora sí que no perdemos nada en conocer esta oportunidad, esta nueva dinámica, esta nueva opción, para, vuelvo a repetir, para mejorar nuestra calidad de vida, para hacer realidad ese sueño que tanto queremos y anhelamos, que muchas veces lo tenemos de hace 3, 4, 5 años atrás, y no es porque no queramos, es porque es complicado. Y hoy Patrimonio, en conjunto de Materiales San Fernando, les damos esta oportunidad para que puedan hacer ese proyecto constructivo con un proyecto profesional, con un producto de calidad. Y como bien comentabas, tenemos aquí a Materiales San Fernando, que mucha gente dice, oye, Patrimonio, pues nunca lo he escuchado, no sé, es la primera vez, pero Materiales San Fernando sí los ubica, sí los conocen bien, entonces es un trabajo en conjunto que tenemos con ellos para darle estos proyectos a toda la comunidad, ¿no? Entonces, los esperamos a partir de mañana, a partir de las 10 de la mañana, y pues ahí vamos a estar para darles la información. Agradecemos la información compartida, por las autoridades que nos acompañan. Es momento de cederle la palabra a los medios de comunicación, exhortando su duda, y también compartirlo de quienes nos acompañan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier Rodríguez de Radio PECA. Cuatro preguntas. La primera, si nos da el modo de financiamiento de este programa. La segunda, habla sobre pagos, dónde se pueden hacer, de manera directa o indirecta. La tercera, el horario de la atención del día de mañana y del pasado. Y la última, hablaba sobre que financian, bueno, bastante apoyo de los medios a través de un arquitecto. ¿Eso también se le importó? Referente al tema de la hora de la atención, mañana vamos a estar a partir de las 10 de la mañana, inscribiendo a todos los socios que se llegaran a acercar. Tema de pagos, vamos a estar, tenemos lo que son materiales San Fernando directamente para mayor seguridad de los socios, OXXO, transferencias, banco, farmacias del ahorro, etc. Si contamos con grandes canales donde puedan acudir y donde puedan acceder más rápido. El tema de, me decía de los montos, vamos a dar cantidades de 6 mil pesos hasta 20 mil 500 en material, todo es en material. Y el tema de la asesoría del arquitecto no tiene ningún tipo de costo. Es un beneficio adicional que viene por parte de Patrimonio Hoy. Como lo mencionaba Daniel, es un diseño hasta por 50 metros cuadrados con su cuantificación de materiales en 2D y en 3D. El día de mañana vamos a estar ubicados aquí en el parque, en frente de la presidencia. A partir de las 10 de la mañana, solamente acudir con credencial de lector, comprobante de domicilio, importante recalcar mucho el comprobante de domicilio, que sea también el lugar donde se le va a entregar el material. Y a partir de las 10, con gusto lo vamos a estar escribiendo aquí. Las personas que el día de mañana no pueden acudir, ¿podrán acudir al material de San Fernando a través de conocimientos de este programa? Sí, también en material de San Fernando contamos con dos sucursales. La matriz que está en carretera federal Puebla-Teguacán, kilómetro 55, a 500 metros de Molinera de México, en horario de 8 a 6 del lunes a viernes y de 8 a 3 el día sábado. Y en la sucursal que estamos en la 3 Sur, 304, justo en frente de los cajeros de comisión, en el mismo horario, de lunes a viernes de 8 a 6 y sábados de 8 a 3. Tenemos personal capacitado de parte de Patrimonio Hoy para tener todas sus dudas y también se pueden inscribir ahí mismo también. Pueden cerrar. Hola, buenas tardes. Hola, hermanos de Radio Lobo. Bueno, aquí mi pregunta es, ¿qué requisitos? Y nos podrían decir nuevamente cuáles son los requisitos. Y otra de mis preguntas es, ¿se puede empezar de cero? Sí, claro. ¿Aquí el terreno? Sí, claro. ¿Cuáles son los requisitos? Como decíamos, esta identificación oficial, ¿qué puede ser como identificación oficial? INE, licencia de conducir, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional. Con cualquiera de estas cinco pueden utilizarse como identificación oficial, claro que esté vigente. Y comprobante de domicilio, pedimos comprobante de domicilio actualizado, no mayor a más de tres meses. Si es un comprobante de servicios, ¿qué servicios puede ser? Cualquiera. Luz, agua, telefonía, internet, el que ocupen. Y el primer pago, el primer pago del proyecto que vayan a adquirir, que puede redondear de los 2.95 a los 380 pesos semanales, dependiendo del proyecto que vayan a adquirir. Si van a hacer su construcción en un lugar, de un terreno, como bien comentabas, de que, oye, voy a iniciar desde cero y por lógica, no tengo ningún servicio, ¿qué documentos pueden utilizarse? Pueden utilizarse cualquier documento que avalen que el terreno es del propietario, escrituras, un contrato de compra-venta, carta ejidal, un convenio de compra-venta, vaya cualquier documento que sea oficial y que ampare que es el dueño del titular. Y sí, estos proyectos son para construcciones también desde el inicio, que ahí es donde también entra la asesoría del arquitecto. El arquitecto le va a hacer el anteproyecto y la cuantificación de materiales de una construcción. Ahora, claro está, vuelvo a repetir, nuestros proyectos es por etapas, poco a poco. Por eso iniciamos con montos pequeños, 6 mil, 20 mil, 500 pesos de materiales. Lógicamente, con esto no vamos a hacer una construcción, pero vamos a iniciar, porque después ya les vamos a dar más materiales, podemos dar hasta 31 mil, 500 pesos de materiales y así sucesivamente. Por eso lo llamamos un proyecto paulativo. Iniciamos con un moto pequeño, pero estos motos pequeños pueden ir evolucionando conforme el socio va haciendo un historial interno con patrimonio. ¿Hasta cuántas veces les pueden dar ese crédito a la persona? No tenemos límite. No hay límite. No hay límite. Tengo socios que llevan siendo socios de nosotros más de 10 años. Entonces, no hay límite. ¿Qué plazo es ese crédito? Dependiendo del proyecto que usted adquiera. Tenemos un proyecto que son de 6 mil pesos de materiales que dura 30 semanas. 30 semanas es un aproximado de 7 meses. Tenemos otro proyecto que son 14 mil, 500 pesos de materiales, de los cuales son 60 semanas. Es un aproximado de un año y dos meses. Y el otro proyecto de 20 mil 500, que son 70 semanas. Prácticamente un año y 4 o 5 meses. Posterior a ese, lo pueden renovar. Ahora, algo muy importante de esto. En estos proyectos no hay intereses. Es 100% capital. Que nosotros le llamamos pagos fijos. ¿A qué nos referimos con esto? Como yo les decía hace rato, este proyecto se acopla a la solvencia económica de cada persona. Si una persona tiene la posibilidad de adelantar pagos, el proyecto no lo va a terminar en 7 meses. Lo puede terminar en 3 meses, en 4 meses, en 2 meses, en 8 meses, en 7 meses. O sea, no porque el proyecto dure un año y dos meses quiere decir que te vas a esperar un año y dos meses. No. Si tu solvencia económica te permite terminar el proyecto en 7 meses, excelente. Y en 7 meses renuevas tu proyecto y te damos más material. ¿Qué ofrecemos con Patrimonio Hoy? Que en menos de un año, o a una prox de un año, el socio pueda recibir de 30 mil a 50 mil pesos de materiales. En menos de un año. Eso es lo que Patrimonio Hoy ofrece con esta dinámica de trabajo. José Luis Cruz, para Tecamachaco Noticias. Mi pregunta es, para la gente que se interese de otros municipios, ¿es la misma dinámica? Y bueno, en este caso, si digamos que una persona del municipio de Tecamachaco quisiera construir en otro municipio, ¿la vinculación se hace también por parte de la administración, digo, del sistema municipal, o ustedes lo hacen directo? No, es directamente con nosotros. De hecho, una gran ventaja que tenemos aquí con nuestro construyorama es de que la cobertura que realmente ellos nos da, pues, si es amplia, entonces nosotros nos apoyamos de la cobertura que nos da el construyorama, más sin embargo, Patrimonio Hoy es un proyecto que está a nivel nacional. Entonces, puede ser una persona que vive en Tecamachaco, pero a mí dice, oye, quiero construir en Oaxaca. Si dentro de mi cobertura en Oaxaca cumplimos con la cobertura, sin problema. Pero sí, no hay ningún problema. Mientras tengamos la cobertura con nuestro proveedor, sin problema alguno, podemos inscribirlos al proyecto. Otra de las cosas, si mañana llegan 100 personas a inscribirse, un ejemplo, ¿en qué plazo ustedes entregarían, o qué plazo sería el trámite para entregar ese material? El plazo de las entregas de materiales va a depender al 100% del producto y del proyecto que ellos adquieran. Voy a poner un ejemplo. El proyecto donde damos 6,000 pesos de materiales lo estamos dando en la semana número 15. En el pago número 15 vamos a dar el material, los 6,000 pesos. Así sucesivamente con los otros proyectos. Dependiendo del proyecto va a ser dependiendo del número de semanas que les vamos a estar entregando. Ya eso los estaríamos explicando ya a grandes rasgos y más a detalle a las personas que vengan. Ahora, no porque vengan 100 personas, pues a las 100 personas les vamos a dar toda la información y cada persona a su necesidad y a su gusto y al proyecto que le agrade más va a escoger el proyecto que quiera. El de 6,000 o el de 20,500. Sin problema alguno. Sin más preguntas que realizar por parte de los medios de comunicación ya tenemos la palabra a las autoridades que nos acompañan por si quieren avisar algo más. Bueno, en mi caso es agradecerles que el día de hoy nos acompañen y nos hagan llegar todas estas facilidades hacia toda la población porque de verdad es bien importante ese tipo de proyectos que benefician socialmente en donde se está brindando las facilidades que el día de hoy gracias a los medios por permitirnos hacer llegar este mensaje y que el día de mañana ojalá nos puedan acompañar como bien lo dijo aquí nuestros compañeros de patrimonio hoy que el día de mañana ellos les estarán dando la información en particular porque sabemos que ahorita estamos tratando de abordarlo de manera muy general pero cada persona tiene su propia situación desde el espacio que va a ocupar lo que va a ocupar y demás por cierto nada más ahí hacer la puntualización en el tema de materiales la mayoría de las personas que llegaban con nosotros nos preguntaban ¿es únicamente cemento? no, no es únicamente cemento aquí podrán acercarse con materiales San Fernando para ver todo el catálogo de productos que tienen que como bien lo decían pudiera ser desde el inicio de una construcción hasta que la lámpara tubería si no así es tenemos todo lo que se necesita para la obra negra cimentación muros colados ampliaciones tuberías de PVC tubo plus que es el tubo para el agua tenemos diferentes opciones para tubería de agua herramientas algunos acabados toda la iluminación lo eléctrico plomería son básicamente lo que se necesita para una construcción de inicio a fin claro gracias Fer precisamente ese punto nos lo han preguntado muchísimo de hasta donde llega este tema de la remodelación y creo que si alguien tiene en plan hacer alguna modificación que implique los materiales que ahorita nos comenta Fer acérquese de verdad que nos dará mucho gusto que ustedes puedan ejecutar aquellos proyectos que tienen en puerta y que los hemos venido posponiendo por una u otra razón y que el día de hoy con este acercamiento que se hace a través del ayuntamiento en colaboración con patrimonio hoy y materiales San Fernando puedan cumplir y ejecutar todos aquellos proyectos pendientes gracias a los medios por acompañarnos y hacer llegar este mensaje a toda la gente de Tecamachalco y municipios aledaños porque estoy segura que el mensaje va a llegar a muchos más y esperemos que la gente pueda tomar ese lado de oportunidades y lograr todo lo que tiene pendiente ahí y que en algún momento ustedes puedan ser ese brazo que ellos necesitan y la colaboración como bien lo dijeron no es un proyecto que únicamente se queda unos meses sino que ahorita se abre la posibilidad y la puerta aquí en Tecamachalco de que ustedes puedan colaborar con patrimonio hoy y ellos con ustedes y así generar un proyecto a largo plazo ojalá se logre cada uno de esos objetivos y ya cualquier duda pregunta pueden acercarse también con nosotros la dirección de fomento económico y turismo les estaremos brindando información o en dado caso el acercamiento aquí a través de David que fue el primer contacto que tuvimos y que pues nos va a apoyar a darle seguimiento aquí en el municipio a todos aquellos que más adelante tengan alguna duda materiales San Fernando como bien ya lo dijo tiene las puertas abiertas también para inscripciones nosotros únicamente la información porque el trato es directo con ellos el municipio únicamente es el enlace nosotros no recibimos ningún pago porque no somos un ente que esté participando en esa área sino únicamente la vinculación la información y el acercamiento con ustedes gracias no al contrario gracias a ustedes y pues gracias por este espacio este apoyo y vuelvo a invitar a toda la gente que nos está viendo que nos sintoniza el día de mañana los esperamos a las 10 aquí en el parque para que conozcan los proyectos y todos los beneficios que tiene patrimonio hoy porque tenemos mucho más beneficios que estaría genial que todas las personas se puedan acercar con nosotros y darles a conocer este gran proyecto entonces gracias gracias a ustedes la presencia de los medios de comunicación y de las autoridades a esta rueda de prensa y bueno Teca va por más Ayuntamiento de Teca Machaco 2021-2024 el gobierno que necesitamos muy buenas tardes a esta rueda de prensa